Y que de aquí de gente de youtube soy Shaney Shiki y bienvenidos a este nuevo video En esta ocasión les traigo un anuncio de un sorteo Voy a sortear esta cuenta de steam Como pueden ver aquí está una cuenta con varios juegos de los que son free to play Pero tiene el metro 2033 Este juego es de paga obviamente Pero está totalmente comprado Para salir en una promoción de diciembre Pero como esta cuenta no la utilizo yo No la necesito Ni esta jugado ni nada Así que voy a dar día de A partir de hoy martes Y mañana miércoles Para juntar gente Y el día jueves Publicar quien ganó Quien ganó esta cuenta Si te interesa Deja tu nombre de tu canal En un comentario en la descripción En un comentario Deja tu nombre de tu canal Y con gusto te añado al sorteo Espero les agrade Les interese Si conocen más gente Pongan más gente Bueno Que vengan y que comenten su nombre de su canal O simplemente su nombre Para que puedan entrar al sorteo Y estar atentos Recuerden De hoy martes Y mañana miércoles Voy a recolectar gente A ver quien y quien Quiere entrar al sorteo Y el jueves ya publico Quien ganó Ok Pues Nos vemos Y Ah Aclaro Es la cuenta de Steam Y ya viene Modificado El El correo Les voy a dar también El correo Para que ustedes Lo puedan modificar Y todo Para que yo ya me deshaga De esta cuenta completamente Ok En el correo también van a poder cambiar De todo Pero eso lo Vemos Con el ganador Ok Así que nos vemos Y suerte Hasta la próxima Chao Chau